Hola, bienvenidos, bienvenidas a Ahora Cocina Canario de Autor. El chef Jaime Hernández de Sinestesia nos va a preparar una receta muy, muy cremosa. Enseguida está con nosotros, pero ahora se ha ido a comprar los ingredientes que hacen falta para esta receta que van a ver ustedes, está para chuparse los dedos. Vamos a conectar con él y enseguida nos metemos con los fogones. Me llamo Jaime Hernández, soy el chef del restaurante Sinestesia. Mi pasión por la cocina se despertó a una edad muy temprana. Me he formado con algunos de los grandes, como Martín Berazategui. Reconozco que mi mejor escuela ha sido mi propia casa y que en algunos de los establecimientos de los que atesoro mi currículo profesional. Para mí la recoba es un trozo de historia viva. Aquí acudo para encontrar algunos de los ingredientes que necesito para la elaboración de mi receta. El primero es el gofio, un producto que reivindico y que además de formar parte de nuestra memoria colectiva, creo que todavía tiene mucho que decir en el futuro de nuestra gastronomía. ¿Qué tal? Buenos días, Moy, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, mi niño. ¿Qué tal? Buenos días. Nada, aquí, a comprarte un poquitito de gofio. Muy bien, pues mira, tengo aquí uno que es bastante bueno, tío. Yo creo que para el escaldón que vamos a hacer necesito uno de tres cereales. Te recomiendo esto. ¿Sí? Pues venga, me lo llevo. Gracias, mi niño. Oye, caballero, muchísimas gracias, buen día. Y el otro sería la carrillera ibérica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Quería saber si tendría carrilletitas de ibérica. Sí, tenemos carrillera de cerdo ibérica, la tiene por aquí. Vale, déjame dos kilitos, porfa. Venga, perfecto, ¿se la lleva limpita? Sí, porfa. Vale, perfecto. Vale, ya tengo todo lo que necesito para elaborar una receta muy de la tierra y en la que pondré mi toque particular. Receta de Jaime Hernández del restaurante Sin Estesia. Escaldón de carrilleras. Ingredientes. Para el estofado, un kilogramo de carrilleras, una cebolla blanca, dos zanahorias, un pimiento verde, un pimiento rojo, un puerro, cuatro dientes de ajo, dos hojas de laurel, una rama de tomillo, una de orégano, una botella de vino tinto miniático y un litro de caldo de pollo. Bueno, Jaime Hernández, ya tenemos los ingredientes sobre la cocina. Cuéntanos qué vamos a necesitar en la receta. Vale, pues lo principal es la carrillera ibérica, ¿vale? Y el bofio de tres cereales para hacer nuestro escaldón de carrillera ibérica con un mojo de tomate asado. Además vemos un montón de verduras que salen de la huerta de Raga, que nos puedes contar cuáles son. Vale, sí, mira, tenemos puerro, pimiento verde, aguacate, cilantro, cebolla blanca, cebolla morada y zanahoria, la mayoría la utilizaremos para hacer lo que es el estofado, un estofado clásico de carrillera. Bueno, pues vamos a empezar ya con el escaldón de carrillera ibérica. Adelante, Jaime, venga. Pues nada, lo primero que haríamos sería salpimentar la carrillera, ¿vale? Antes del salpimentado, ¿tenemos que hacer alguna elaboración con la carne? Hombre, si tiene mucha telilla, mucha grasa la carrillera, podemos eliminar un poco de ella, pero vamos, todo lo que sea grasita va a quedar mejor después al final en el estofado. Bien. Vale, y ahora la deberíamos llevar a marcar. La vamos a meter en una olla express, ¿no? Sí, para que la cocción sea más rápida, pues la meteremos en una olla express durante una hora. Vale, y primero marcamos la carne, la volvemos a sacar y ahora cortaremos las verduras para cocinarlas un poco y que coja más sabor lo que es al final el guiso, ¿vale? Perfecto. Una hora entonces de tiempo de cocción en olla express de la carne. Sí. Acompañada por todas las verduras que hemos visto. Pues venga, manos a la obra. Vamos para allá. Ya tenemos la carne marcada, ¿vale? La vamos sacando, retirando. Fantástico. Vale. Lo que es importante es que se selle por todos lados para que todos los jugos de la carrillera se queden en la olla, ¿no? De la olla dentro de la carrillera, ¿vale? Que no los pierda. Bien. Porque si quitásemos directamente la carrillera sin marcarla, pues todo ese jugo se quedaría al final en el caldo y queremos que algo de ese juguito se quede dentro de la carrillera. Qué pinta tiene esa carrillera, ¿eh? Ahora lo que vamos a colocar son todas las verduras dentro de ese propio jugo de la carne, ¿no? Sí, cortamos las verduras a grosso modo, ¿vale? No es necesario porque después lo colaremos. Las verduras realmente para esta receta no las necesitamos porque solo nos quedaremos con lo que es la carrillera y el caldo. El resultante del caldo que hemos conseguido con el vino, la carne, el caldo de la carne, eso es lo que necesitamos para nuestro descaldón. Lo que logra Jaime con todas estas verduras es realzar el sabor de la carne, ¿no? Conseguir un caldo más potente y con más sabor. Oye, Jaime, antes hablábamos de la huerta de Anaga. Qué importante es no solo hablar, que se nos llena la boca a todos los chefs, ¿no?, del mundo del kilómetro cero, sino utilizar el kilómetro cero. En este caso, además, en Canarias y en Anaga, por ejemplo, tenemos un kilómetro cero fresco, sabroso y mejorable. Sí, la verdad es que sí, muchas veces nos olvidamos porque con los proveedores grandes o de las grandes superficies damos de lado un poco lo que es la pequeña huerta, ¿no?, por así decirlo. Pero al final nosotros tenemos que responder con un buen producto y si lo queremos, pues tenemos que tirar de ellos, ¿no? Cada vez se está volviendo más competitiva, en calidad sobre todo y en precio también, que es importante en estos momentos también mirar un poco el coste del producto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Lo que no necesitamos es que baje la calidad y eso es lo que no están haciendo ellos, porque la calidad sigue siendo alta. Todo para la olla. Todo para la olla, marcamos. Realzar ese jugo que ha quedado, que podrán verlo también en sus pantallas. La grasita y el tostadito de la carrillera, pues ahora cogeremos esto, lo rehogamos un poco. Bueno, pues vamos a subirle el fuego, Jaime. La verdad es que yo te felicito porque con lo moderno que es esta placa vitrocerámica, la verdad que las instalaciones de Kansa, donde estamos haciendo esta serie de programas, son una maravilla. Enhorabuena a los hoteles de escuela. Estamos levantando los jugos de la carrillera que hemos... Sí, estamos como, por así decirlo, desglasando el tostadito que ha dejado la carrillera en la olla, ¿vale? Con las verduras. Y ahora lo que voy a hacer es tirar un poco de aromática. Volvemos a nada otra vez. Sí. ¿Eh? ¿A las carboneras? A las carboneras. Bien. Un poquitito, ¿vale? De tomillo. Oye, qué rico huele esto, ¿eh? Madre de Dios, qué hambre. La idea ahora es, pues seguir removiendo aquí un poquitito. Ya está. Y ahora lo que haríamos sería volver a introducir nuestra carrillera de antes, que no se olvide ni una gotita de este jugo maravilloso. Eso es elixir, más que es. Vale. Y ahora es simplemente dejarla ahí y añadir nuestro vino de O de Tacoronte de Acentejo, ¿vale? Echamos la botella entera, sin miedo al éxito. Toda la botella de este vino de O de Tacoronte de Acentejo. Sí. Para dentro entera. Sin miedo al éxito. Me ha gustado esa frase mucho. Ahora vamos a echar el caldito de carne que te comenté antes, que lo hacemos allí, lo elaboramos en sinestesia, ¿vale? Bien. Fantástico. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar esto ahora? Pues ahora cuando empiece a chillar, como le digo yo, pues unos 40 o 45 minutos, tendremos ya nuestras carrilleras listas. Fantástico. Mientras tanto, lo que podemos ir haciendo es elaborando los dos mojos que lleva la receta. Venga, parece buena idea. ¿Vale? Y cortando un poquitito de la receta. Todos los mojos lleva la receta. Sí, uno de tomate asado, ¿vale? Y el otro de aguacate, que el aguacate nos viene hasta hoy. Y vamos a... Venga, nos ponemos manos a la obra. Vale. Venga. Nos ponemos en marcha. Oye, Jaime, me habías dicho que esta receta la vas a incluir en tu carta, ¿no? En sinestesia. Sí, ya de hecho la tenemos puesta. ¿Ya está funcionando? Sí, ya la tenemos desde hace una semanita puesta en la carta. ¿Y qué tal? La verdad es que bien. Gusta bastante. Aunque la gente piense que con el calor un escaldón no es bien recibido, la gente le está gustando bastante. Y ahora nos vamos a ir con el mojito primero, yo creo, de aguacate. Pero mientras tanto, vamos a meter esto en el horno. Ajá. Vale, porque como bien dice la receta, es de tomate asado. Vale. Entonces uso una mezcla de cherries y de tomate salsa, de tomate canario, ¿vale? Bien. Oye, ¿cuántos años lleva Jaime en el mundo de la cocina? Pues unos 14 años ya para 15 el año que viene. ¿Vocacional? Sí, empezó siendo vocacional, cocinando en casa y demás. Y como mi hermano también es chef, pues él tenía un restaurante y... Mira, Jaime, perdona que te interrumpa. Escucha. Ahí está chillando ya. Ahí está chillando la olla ya. Pues ahí calculamos ya los 45 minutos. ¿A partir de ahora? A partir de ahora 45 minutos, ¿no? Sí. Perfecto. Como te iba diciendo, mi hermano tenía un restaurante. Sí. Vale, y yo empecé ahí echándole la mano, fregando, cargando cajas. Sí. No me dejó... Ni siquiera de segundo de cocina, ¿no? No. Si no me... no tenía yo mucha idea. O sea, tenía las funciones básicas. Claro. Y él ya era... él sí ya había trabajado en bastantes sitios antes, evidentemente, de montar su restaurante. Y nada, empecé ahí, de ahí fui a otro lado, a una panadería, a trabajar con pan y ya terminé yendo seis meses al País Vasco. Ajá. Pero bueno... Oye, ya tenemos los tomates. Sí, vamos a ponerle un poquitito de aceite, ¿vale? Tenemos la cebolla cortada en los dos sentidos distintos, la cebolla roja. Sí, eso será para decorar. Le echamos aceite de oliva a los tomates. Sí. Para llevarlos al horno. Sí. Vale. Los tendremos durante 15 minutitos a 180 grados. Llevamos tomate y cherry entero, la carne en el tomate de salsa y ajo. Y ajitos, sí. ¿Cuántos ajos, más o menos, enteros? Pues cinco, seis ajitos. Cinco cabezas de ajo. Dependiendo de lo fuerte que estén. Cinco dientes de ajo, perdón. Venga, pues vamos a meterlo en el horno y vamos a esperar que se tueste, ¿no? Aguacatito, cilantro, pimiento verde y ajos. Vamos a hacer un mojito de aguacate. Ese es el otro mojo que vamos a hacer en la receita. Sí, uno de ellos, sí. Con caras e influencias mexicanas, ¿no? Sí, un poquitito. Oye, cuéntame, ¿cómo van las cosas en Sin Extensia? Pues la verdad es que bastante bien. Es un local que funciona bastante, tiene su público, ¿vale? Y la verdad es que últimamente el tema de la comida está siendo bastante bueno. La gente está muy contenta. Un lugar además que te permite, digamos, cierta libertad, ¿no? Para la creatividad, para probar cosas. Carta blanca. Para jugar con diferentes horarios, diferentes públicos, ¿no? ¿Estás contento con el equipo? Sí, sí, no. Ahí Sin Extensia... Eso es importantísimo, ¿no? Sí, Sin Extensia, si tengo que decir algo, es equipo, corazón y mucho trabajo y esfuerzo. Para todos. Y la gente contenta de Sin Extensia, pues lo recomendamos. Pues sí. Claro que sí, tenemos a ver, Jaime. A ver, ¿qué hacemos ahora? Echamos un poquito de sal. Vale, un poco de sal. Venga. Vale. Seguimos con la pimienta. Pimienta. Sal y pimienta para todo en la vida. Sí. Hasta para un whisky. Eso va así. Y después el comino también, ¿vale? Para esa influencia que tú decías antes de Sudamericana. Bien. Bueno, aunque también aquí lo usamos bastante, ¿no? Sí. En los mojos, en nuestras garbanzas. Sí, sí. Vale. Pues ahora le pondremos un poquitito de aceite. Este es de girasol, ¿vale? Porque... Veo que era más pálido el color de la botella y te iba a preguntar precisamente si... No me gusta echar aceite de oliva en los mojos porque... Porque queda muy fuerte el sabor. Sí. Sí. Entonces eso y vinagre. Bueno, y ahora el cacharrito, el robot de cocina. Sí, vale. Vamos a triturar. Vale. Y hacer nuestro mojo verde de aguacate. Que no tardamos nada, ¿no? Nada, esto... 10 segundos. Hombre, cuanto más tiempo, más cremoso te quedará. Vale. Alegría, alegría. Qué color tan bonito, tan intenso. Qué olor. Jaime, ¿qué hacemos ahora con esta salsa tan bonita? Vale, pues ahora vamos a ponerla en un biberón para que la decoración sea más fácil y sencilla. Esto es opcional, ¿no? Sí, sí. Esto es más profesional, o el biberón, para dejarlo bien, ¿eh? Perfeccionista, como es la cocina de Jaime Hernández, pero en casa la podemos hacer con la cucharita también, ¿no? Exactamente. No hace falta que tengamos... Lo puedes poner en un tupper y ya está. Pero, claro, nosotros, como durante el servicio podemos elaborar unos 10, 15 caldones, pues para nosotros es más sencillo tenerlo en un biberón. Claro. Pues ahora ya tenemos nuestro mojo verde. Ya tenemos elaborado uno de los dos. Y nuestro, pendiente de los tomates que estaban, los habíamos dejado en el horno. Vale, pues los tomates ya los tenemos ya. ¿Sí los tenemos? Sí. Pues venga, vamos a ver. Oh, qué olor. Qué olor. Qué gozada, Jaime. Qué gozada. Tomates Jerry, kilómetro cero. Tomates Jerry de Anaga, que hay que decir, por cierto, que Sinestesia también participa del club de producto de Gusta Santa Cruz, Anaga Smart Destination, ¿verdad? Sí, correcto. Tienes toda la razón. Echamos con todo, ¿vale? Con muchísimo calor, con todo el jugo que suelta del horno. Sí. Bien, eso es importante para la gente que quiera hacer la receta en casa. Todo el jugo del horno lo echamos directo al vaso para... Triturarlo. Triturarlo. Fantástico. Vale, lo que conseguimos con el pimiento rojo es que tenga una textura un poquitito más gruesa. Claro. Vale, porque si no se lo echáramos. Claro. Solo con los tomates cherry y demás. No tendría la densidad. Estaría como muy líquido. Claro. Sal, pimentamos. Sal. Una pimienta. Comino. Comino. Y el pimentón dulce. Y el pimentón dulce. Perfecto. Oye, qué olor de tostado, ¿eh? De verdad, qué importante, ¿no? El toque ese que le ha dado al tomate se huele de primeras. Vale, pues ahora rellenamos el biberón, ¿vale? Como en la otra ocasión. Ajá. Para que sea más fácil el montaje al final en el plato. Claro. Ya tenemos los dos biberones, el verde y el rojo. Con las dos salsas, con los dos mojos. Vale, pues ahora lo que nos tocaría sería terminar con... Vamos a retirar ya la carne, que la hemos apagado hace escasos un minuto. Mientras restaba Jaime con el brazo. ¡Qué maravilla, Dolor! El colorcito, la grasita, todo. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es colarlo, porque lo único que nosotros queremos de aquí es el caldo, ¿vale? El caldo, sí. Y la carrillera para mecharla. Vale. Vale, pues nada. Estamos llegando ya, ¿no? A la culminación del plato. Ya tenemos nuestra carrillera colada y mechada. Colada, completamente. Vale. Hemos mechado toda la carne. Sí. Y ahora vamos a pasar al paso final y el más sencillo. O sea, todo este proceso para un minuto. Venga, pues vamos a verlo. Vamos a ver ese minuto. El gofio. Lo más importante de la receta. Mezcla de gofio de tres cereales. Sí. Venga. Y vamos a coger dos, tres cucharancitos, ¿vale? Venga. ¡Oh! ¡Qué sinfonía esta! Vale, pues tenemos que conseguir que el caldo empiece a hervir. Vale. Y en cuanto empiece a hervir, pues echamos el poco de gofio, ¿vale? Vamos removiendo y vamos mirando la textura que queremos conseguir. Vale, entonces. Vamos a ver. Poniéndolo. Sí. Siempre puedes corregir, ¿no? Vale. Y poner más o poner menos. Vale. Entonces yo aquí ya apago. Ya apagas una vez escuchamos el hervor y vemos el hervor. Apagas. Sí. Y a partir de ahí. Ya lo voy trabajando. Empiezas a enlazar. Bueno, con esta cremosidad, Jaime. Nos vamos a emplatar. ¿Nos vamos a emplatar? Sí. Oye, qué emoción. Qué emoción después de toda la preparación. Qué bonita, por cierto, la cerámica. Sí, la verdad que sí. Jaime, cuidando hasta el último detalle, ¿eh? Hombre. ¿Estas son las cerámicas que podemos ver en sinestesia? Pronto, sí. ¿Sí? Sí. Fantástico. Bueno, a ver, tenemos ya el escaldón. Y ahí van los mojitos, el rojo. Vale, bien de mojo rojo. Del verde pondremos un poquitito menos, ¿vale? Simplemente unos puntitos. Vale. O sea, impregnamos de mojo rojo y el mojo verde, digamos que bastante más tímido. Sí. Bueno, importante este ingrediente. Queso blanco semicurado de garafía. Fantástico. Pues ahí tenemos un quesito canario que va a acompañar con la cebolla roja en distintos cortes que lo habíamos hecho antes. Correcto. Y rematamos con el verde, otra vez. Y terminamos con un poquitito de cilantro. Pues nada, ahí está nuestro escaldón de carrillera ibérica. Fantástico. Maravilloso. Jaime, enhorabuena. Escaldón de carrillera ibérica. Preparación. Lo primero será salpimentar las carrilleras. Las marcamos en una olla express en aceite de girasol con los ajos y el laurel. Cuando tengamos todas nuestras carrilleras marcadas, las reservamos y cocinamos un poco nuestras verduras en la misma olla con las especias. A continuación, ponemos las carrilleras en la olla con la botella de vino y el caldo de pollo. Añadimos un poco de sal y pimienta y cerramos la tapa. Dejaremos cocinar durante una hora aproximadamente. Mientras, vamos haciendo nuestro mojo rojo de tomate y reservaremos un biberón. Cuando nuestro estofado esté listo, colamos todo, separando la carne primero de la verdura y el caldo para mechar. Por un lado tendremos la verdura y por otro el caldo que usaremos para hacer nuestro escaldón. En un caso con caldo y carne, iremos añadiendo un gofriotipo mezcla de millo y trigo hasta obtener la consistencia deseada. Para el emplatado, terminaremos emplatando junto con nuestro mojo de tomate, queso semicurado ahumado de garafía y cebolla roja de guayonge. Oye, chef, quiero hacerte entrega en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz, como agradecimiento por haber estado con nosotros, el delantal del Club de Productos de Agusta Santa Cruz, Anaga Smart Destination. Pues muchísimas gracias, es un placer. Para que tengas este recuerdo y todo nuestro agradecimiento, de verdad, por este fantástico plato que nos apuntamos y que nos llevamos para siempre. Pues muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, chef. Buen día. Y nosotros nos encontramos en una próxima ocasión, aquí, en el Hotel Escuela, en Ecanza. Adiós. Adiós.